¿Sabéis lo que es esto? Es un cementerio donde se enterraron muchos zombies. Hay que tener cuidado porque en la noche de Halloween es cuando vuelven a salir. Lujinda, venga, activalo ya. ¿Ya está activado? ¿Habéis visto? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero es que... ¡Esto te ha rotado el puerto! ¡Esto te ha rotado! ¡Uy! ¡Dónde vas! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La verdad qué pasa? ¿Está parado aquí? Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí estamos en el vídeo de H20. Estamos dispuestos a encontrar las calaveras y las calabazas necesarias para encontrar a Momilon Lex y a Sarita. Chicos, que se la ha llevado el payaso. La tenemos que encontrar como sea. Chicos, estoy aquí tapándome el sol porque si no, no veo nada. Bueno chicos, hemos encontrado por fin una calabaza. ¿Sí? ¿La tiene aquí Sarita? Laudita, ¿verdad? Laudita, a ver la calabaza. Chicos cuatro, mira, aquí está. ¿Con esta calabaza qué es lo que pasa, Laura? Con esta calabaza de aquí. ¿Me estáis viendo con cara de calabaza? Sí, claro. Y aquí estoy más guapa, ¿con calabaza o sin calabaza? Hombre, yo creo que sin. Vale chicos, pues estoy intentando buscar la otra calabaza que falta. Hace falta otra más como esta, chicos. Igual. Y dos calaveras. Pero las calaveras, Susi, ¿cómo son? Vamos a encontrar primero las calabazas, que nos falta solo una y ya después buscamos las calabazas. Encima son llamativas, se ven por cualquier parte. Claro, se ven por cualquier quillio. Chicos, vosotros en casa ya sabéis, nos estáis ayudando mucho. Esta calavera de hecho nos había ayudado vosotros a encontrarla. Así que muchas gracias, sois los mejores. Y ahora tenéis que seguir ayudándonos. Chicos, durante el vídeo vamos a estar buscándolo. Si vosotros lo veis, escribid en comentarios. H4, ahí está, detrás tuya o debajo de un cubo o debajo de una mesa, lo que sea. Vosotros lo deponéis, lo escribís y yo me voy a encargar de leerlo. Diréis, ¿y cómo lo va a leer? Pues chicos, muy fácil. Para yo leer vuestro comentario lo único que tenéis que hacer es todos dar like, chicos. Y ya está, no hay que hacer nada más. Pero claro, para dar like necesitáis estar suscritos al canal, que es gratis, chicos. Y después darle al botón de la campanita, este que hay aquí en este lado, con este dado creo. Para que así os notifique todos los vídeos y no os perdáis ninguno. Porque subimos vídeos todos los días. Y de esa manera nos podéis ayudar siempre, chicos. Así que a la E3 vamos a dar todos like y así podréis leer vuestros comentarios. Venga, 1, 2 y 3. ¡Like! Bien, chicos, muchas gracias. Y dicho esto, ahora empezamos la búsqueda, chicos. Necesitamos encontrar una calavera igual que esta, ¿vale, chicos? Venga, muy atentos todos. ¡Brujinda, ¿qué estás haciendo? Estoy hostiando los ejercicios para Halloween. ¿Ejercicios para Halloween? Claro, porque Brujinda se está preparando para Halloween. ¿Qué tiene que hacer en Halloween nueva Olimpiada? No lo sé. ¡Brujinda, cuidado que te vas a caer! ¿Cómo es? Al final se cae todo. Es que hay que estar preparada para todos los concursos. Laura, toma la cámara, que creo que sé dónde puede estar la siguiente calavera. No, la siguiente calabaza, chicos. No, tú no sabes dónde está. ¡Brujinda, vamos a empezar a buscar, chicos. Todo lo que veáis, decílo en comentarios, ¿eh? Una calavera, una calabaza igual que esta. Vamos a ir, mirad. A ver, Luke, ¿tú sabes dónde está la calabaza? Mira. Luke, mira. Mira, mira. ¡Huélela, huélela, huélela! Rápido. ¿Sabe dónde está? Luke, ¿sabe dónde está o no? ¡Allí! Luke, no tiene ni idea, chicos. Vamos a seguir buscando. Vamos a tirar por aquí. Venid. Chicos, la calabaza puede estar en cualquier sitio, ¿eh? Ahora me monto que está en un cementerio, hombre. El big west, un cementerio. Chicos, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que es esto? Es un cementerio donde se enterraron muchos zombies. Hay que tener cuidado porque en la noche de los muertos, en la noche de Halloween, es cuando vuelven a salir. Así que tenemos puestos, ¿sabéis por qué está esto puesto aquí? Porque así no sale. Si yo quitara esto de aquí, los muertos saldrían, los zombies. Y acabarían con nosotros. ¡Oh! Así que mucho cuidado con eso. Venga, vamos, chicos. Tengo que encontrar la calabaza. Mirad para todos. Chicos, no sé por qué, pero siento que está por aquí, cerca. ¿Por aquí? No me digáis nada. Es como un presentimiento que tengo. Como que está por aquí. Mirad, ¿eh? Muy atentos ahora. Además, Laura, es que lo tenemos que contar muy rápido. Porque si está mucho tiempo nuestra amiga con el payaso, se puede quedar para siempre con él en la otra dimensión. Hay que encontrarlo rápido. Mirad, mirad, mirad. ¿Qué pasa? Un corrido araña. ¡Ay, una araña! Hola, tesoro. ¿O qué? Estas son las arañas que tiene que haber. ¿Estas son arañas de Goffey, Laura? Sí. Justo son esas. ¿Y tú por qué las tienes? Gujinda, cuidado con las arañas de Goffey. Que Goffey puede venir en estos días también, ¿verdad? Goffey es un personaje de Halloween. También del mes de octubre. Del mes de octubre. Hay que tener cuidado porque puede volver, chicos. Este mes es muy peligroso. Puede venir el payaso. Puede venir Goffey. Puede venir el hombre lobo. Puede venir un zombie. Puede venir cualquier cosa. Hasta que no acabe Halloween tenemos todo ese peligro. Y una bruja mala. La bruja, menos mal que está buena. Menos mal, gracias a Dios. Claro, ¿ves? Gujinda, espérate. ¿Qué es esto? Esto es del color de esto, ¿ves? Claro, es igual. Mira, chicos. Calabacita. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira. Son calabacitas. Mira. Me está llevando hacia algún sitio. Acá es un detector. ¿Es un detector, Gujinda? ¿Y esto qué hace aquí? Espera. Me está trayendo por aquí. Mira. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Esta qué? Mira, Brujinda. ¿Qué es la otra? Es la otra. Mira dónde estaba. Esa tiene una vez pedia aquí. ¡Brujinda! ¡Qué está de mí! Me vas a tirar al agua. ¡Vámonos al agua! Corre. Pongé rápido. Brujinda, mira. Vamos a ponerla aquí. Brujinda, tenemos las dos calabazas. ¡Calabaza! Brujinda, tenemos las dos calabazas. ¿Qué hacemos ahora? Pues las dos carravelas. ¿Las qué? Calaveras. Es que habla muy mal. No, cara de vela. Dos carra... Tenemos las dos calabazas. Ahora necesitamos las dos calabelas. Brujinda, ¿me puedes decir dónde encontramos dos carabelas? Porque que los chicos lo sepan. Las carabelas son como... ¡Calaveras con L! Calaveras. Es que yo digo carabela. Calaveras, chicos, sabéis lo que es, ¿no? Como un cráneo. Como un cráneo, chicos. Eso es una calavera. ¿Tú no tenías un brazo de carabela? ¿Qué era el brazo? La mano negra. Que esa tenía un pipi, pipi, pipi. Y encontraba más carabelas. Porque son de sus huesos igual. Un brazo rascador tenía yo en mi cuarto. Sí, ¿qué pasa con eso? Este es un brazo vibrador en busca de carabela. Eso dice nada porque... Con el brazo rascador podemos encontrar las calaveras. Porque dice que es un detector. Pero ponen a chico donde lo tienen. Chicos, vamos a ir a por él. Toma las calaveras. Rápido. Chicos, vamos a por él. Claro, chicos. Necesitamos encontrar las calaveras cuanto antes. Es muy importante. Si la encontramos rápido, podremos salvar a nuestras amigas. Menos mal. A ver, era un brazo... ¿Cómo se llamaba? Un brazo rascador. Lo tengo yo aquí, creo. ¿No, chicos? ¿No os acordáis? Lo tenía aquí en mi habitación. Pero no me acuerdo exactamente dónde. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba, chicos? No me acuerdo. Era un brazo para rascar. Creo que estaba por aquí. Mira, aquí está mi máscara plateada. Mis gafas especiales para ver a través de las paredes. Mis cascos especiales para escuchar más fuerte. Mis mandos para jugar al videojuego. ¡Aquí está! Chicos, esta es la mano. La mano rascadora. Chicos, para que veáis cómo funciona. Brazo rascador. Cogemos así y nos rascamos por detrás. ¿Veis, chicos? Hago así. Y me rasco hasta abajo, ¿ves, chicos? Pues con esto me rasco. Pero resulta que tenía otro poder. Y era para encontrar las calaveras. ¡Corre, vamos con las chicas! Las tenemos que encontrar rápidamente. Chicos, a ver que nos lo active Brujinda. Y de esa manera podemos encontrar las calaveras rápido. Venga. Chicas. ¡Brujinda! H4, Brujinda ya ha empezado a hacer parte del poder con las calabazas. Mira, le está saliendo humo morado. ¡Uy! ¿Esto qué es, Brujinda? Mira, ¿qué se están recargando? Parece que tienen pelo. Es como una espuma así frondosa. H4. ¡Ostras! Mira, el rascador. ¡Hola! Brujinda, esto es un rascador. A ver, Laura, ráscate la espalda para que veamos cómo funciona. Date la vuelta. Para rascar el culo. ¿Se puede rascar hasta el culo, Brujinda? Increíble. Bueno, Brujinda, aparte de para rascarse el culo y la espalda, ¿para qué sirve? Pues claro, es que es un detector de huesos. Vale. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Actívalo tú. Primero de todo, Brujinda, pon tu brazo así. No es de tu tamaño. Sí, es que es igual, es igual. Venga. Lo haces más largo que este, mira. A ver, Laura, vamos a activarlo ya por fin. Venga, Brujinda, vamos. Rápido. Vale, bruja, lo que estaba diciendo, este brazo no es que sea mi brazo. Es que esto solo es, esto que veis aquí es solo de aquí a aquí. O sea que esto es de un esqueleto enorme. A ver, póntelo a ver si es más largo que tú. Ah, que esto parte nomás. ¿Esto es solo, esto cómo se llama él? El humor, no. Es solo esta parte del brazo. Y la mano es mucho más grande que la tuya. Mira, ponte la mano encima. Uy, qué grande la tuya. Este es de un gigante. Es increíble. No sé qué será. Brujinda, bueno, pues venga. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a... Venga, activarlo. Venga, rápido. Venga, venga, venga. Uy, qué guay, qué guay, qué lindo. Brujinda, venga, activalo ya. ¿Ya está activado? ¿Habéis visto? ¡Sí, ven! Se ha visto una especie de... Como, no sé, de resplandor, ¿verdad? Sí. Bueno, Laura, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Cogerlo y nos lleva directamente dónde están las calabazas? Las calabazas. No, las calaveras o las calabazas. ¡Calavera, calavera! Pues venga, Laura, cógelo tú, cógelo tú a ver. Primero que le puse que tocar las calmas. No me toque las calmas que me conozco. ¡Que la vas a romper, Brujinda! Ahora tiene vida. Ahora tiene vida ya. Venga, Laura, a ver a dónde te lleva. Compruébalo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿qué? Esto te ha rotado el suelo. ¿Qué? ¿Esto qué es, esto qué es, Laura? ¿Qué pasa? ¿Se ha parado aquí? ¿Qué pasa? ¿Laura, qué significa esto? Tiraba de mí. Es como si fuera un perro de 40 kilos. No voy a hacer nada. ¿Pero qué pasa? ¿No se mueve de ahí? No. A ver, entonces la calavera tiene que estar por aquí. O aquí debajo. O por aquí en alguna zona. ¿Qué pasa? Se está moviendo otra vez. A ver. Se está moviendo otra vez. ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado ahí? ¿Se ha quedado ahí? Debería de estar aquí, ¿no? A ver. ¡Laura! Mira, cógelo. ¿Ves? Es la calavera. Laura, es la calavera. ¡La hemos encontrado! ¡Ya lo tenemos a prender, no lo hemos encontrado! Lo tenemos a prender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No le Chair! ¡No le Chair! ¡No!